Hola, saludo con mucho cariño a la gente del estado de Tlaxcala, pero sobre todo el día de hoy saludo con mucho respeto al trabajador y ejemplar pueblo de Ixtenco. Hoy desde esta plaza pública de este municipio maravilloso que en cada rinconcito nos recuerda el olor, el sabor y el alma de nuestro Tlaxcala prehispánico. Este lugar donde han surgido a través de la historia grandes hombres y mujeres, pero ahora sobre todo representantes de la defensa del maíz nativo en México. Las razas y variedades de muchos colores que aquí en Ixtenco se convierten no solamente en color, cultura, arte, sino también en alimento a través de este delicioso y único atole agrio. Lugares como Ixtenco, con sus costumbres, su agricultura, su sana alimentación, sus colores, su maíz, hacen recordar a todo nuestro pueblo el orgullo que es el Tlaxcalteca, porque Tlaxcala eres grande. Mi nombre es María Teresa Solís López, soy originaria de acá de San Juan Ixtenco, Máscala. La elaboración del atole agrio, hasta donde yo recuerdo pues desde mi abuela me platicaba que sus abuelos lo tomaban, entonces realmente así como una fecha exacta, pues no la tengo, solo sé que tiene muchos años que lo elaboran. La palabra Ixtenco tiene dos significados, que es en náhuatl y en otomí. En náhuatl se dice que es en la orilla de, o a la orilla de, y en otomí lo relacionan con el atole agrio. En el atole agrio y en otomí se pronuncia Ixte, lo que deducen, se deduce que Ixtenco es Ixt, agrio, tei, atole, go, festividad. Entonces, significa atole agrio en festividad, en fiesta. La preparación del atole agrio pues lleva entre dos y tres días. Elaborarlo desde que se selecciona el maíz, es el maíz más oscurito. Este maíz, bueno, se hidrana y se pone a remojar, ya le digo uno o dos días antes de su elaboración, para que tenga un sabor ácido y tenga buena acidez. Se lleva a moler y posteriormente se pone a colar, se pone a colar, se pone a herir agua de canela. Una vez que ya colamos y el agua de canela está hirviendo, vaciamos el, lo que colamos, lo vaciamos a la olla y empezamos a mover para que no se nos pegue. Entonces ahí, bueno, cuando se pone a fermentar, toma un color rosado. Para mi Tlaxcala es orgullo, tradición y maíz. Tlaxcala es orgullo, tradición y maíz.